En Casa de Empeño Express nos importas y siempre nos esforzamos por darte el mejor servicio. Es por eso que contamos con una gemóloga que le dará autenticidad a tus diamantes y te garantizará el precio más justo por tus piedras preciosas. Express te ofrece reparación y hechuras de joyería y para darte un servicio completo, también reparamos tus relojes. No importa si estás empeñando o vendiendo, siéntete seguro que Casa de Empeño Express te llevará siempre de la mano. ¡Gracias!